Nosotros estamos fortaleciendo tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad y vamos a rescatar estas dos empresas que son fundamentales y lo principal es limpiarlas de corrupción. Y yo celebro el que se hagan estos señalamientos. Aún sin tener pruebas sólidas, sin tener pruebas sólidas, si hay indicios de corrupción, que se denuncie, que se denuncie. Y la autoridad va a informar si existen elementos o no, pero es mejor la denuncia, sobre todo en este caso. Por eso lo de cero corrupción, cero imprudencia. Y que nos ayuden para que no haya corrupción, ni en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno.